Análisis político con Rubí Soriano. Mi querida Rubí Soriano, como cada semana es un gusto recibirte, amiga, hoy para que hablemos, pues, de las reacciones y del impacto del que ya hablábamos en el corte anterior de esta reforma al mando de la Guardia Nacional. Mi querida amiga, en el PRI, tal parece que la dirigencia nacional del PRI, a base de audios y de escándalos, les hicieron revirar, les hicieron cambiar de posición e incluso hacer una propuesta, presentar una iniciativa en la Cámara de Diputados para ampliar la presencia del Ejército, la Marina en las calles para tareas de seguridad. Tambalea, tambalea, la Alianza va por México en el dos mil veinticuatro. Rubí Soriano, buenos días. ¿Qué tal Luis? Buen día a ti a todo el auditorio y contigo Puebla, pues los tiempos aceleraron la descomposición política en México. De pronto hemos regresado al pasado, donde las amenazas, la corrupción y las negociaciones con el poder en turno, terminaron por ventilar, una vez más, el espíritu mercantil de quienes hoy ostentan la cúpula del poder en el PRI. El tricolor regresó a sus orígenes. Alejandro Moreno, alito, se encargó de venderle su alma al diablo con tal de no ser desaforado y pisar la cárcel. El PRI enfrenta las consecuencias de sus propios excesos, al darle manga ancha a un personaje que se forjó, hay que decirlo, al amparo de mucha corrupción. El país luce un clima sombrío al hablar de una alianza política casi rota y en riesgo de desaparecer. La pregunta para los PRIistas del país es ¿dónde quedó la dignidad? En estos momentos, al tricolor le hace mucha falta no solo una dosis de dignidad partidista, sino también de congruencia para quitarle la cúpula a un mercader de la política con espíritu entreguista. Si bien Miguel Ángel Osorio Chong ha levantado la voz para ir en contra de Alejandro Moreno, a los señores del tricolor les faltan agallas para cortar cabezas. Es deplorable para el país ver un escenario político donde la oposición se reescrebraja sin visos de maniobra e inteligencia política. Va por México, ha quedado exhibida como una débil suma de marcas que hoy luce sin fuerza y muestra una mediocre reacción ante la traición de quien primero pensó en salvar el pellejo y luego en todas las consecuencias políticas. Las horas, Luis, pasan y los PRIistas en México no dan muestra de exigir la salida de un dirigente que ha puesto en riesgo la continuidad de una alianza opositora. El ambiente político en el país huele a azufre, dando muestra de la fragilidad que hoy se tiene frente al partido presidencial Morena. Las primeras aduanas rumbo al 2024 serán el Estado de México y Coahuila, dos plazas que podrían sumarse a los triunfos morenistas en caso de recuperarse una alianza, en caso de no recuperarse una alianza opositora. Frente a todo este desaguisado de orden político, la palabra corrupción emerge en todos los sentidos y hacia todas direcciones. Corrupción de Alejandro Moreno y sus excesos como gobernador de Campeche, seguidos de sus trinquetes por la repartición de candidaturas al mejor postor. Corrupción del lado gubernamental, donde el gobierno por debajo del agua fragó una embestida contra Alito y a la gobernadora Laida Sanzores para ponerlo contra las cuerdas y obligarlo a recular. Corrupción de todos aquellos que desde las cúpulas gubernamentales han empezado a blindar la figura del priista para sacarlo bien librado y quedar, pues quebrar la alianza opositora. La conclusión, Luis, es que para infortunio nuestro, la corrupción sigue siendo la madre de todas las batallas, donde de un plumazo se puede borrar cualquier oposición en México para seguir favoreciendo la autocracia. Hasta aquí el análisis, Luis. Mi querida Rubí Zoriano, de un plumazo a base de autoescándalos, a base de exhibir la corrupción, y eso es lo que me parece más grave, querida amiga, porque tal parece que el sistema político mexicano obliga estos acuerdos, obliga estos cambios de opiniones, obliga este cambio de posturas a través de periódicazos, como se decía en el siglo veinte, querida amiga, a través de el golpeteo mediático, y sin duda alguna la gran, una buena cantidad de nuestros políticos y nuestras políticas, pues realmente tienen una muy mala administración de sus recursos públicos, hay mucha suspicacia sobre el, perdón, sobre sus recursos privados, porque hay mucha suspicacia sobre el uso de recursos públicos, y yo creo que muy poquitas, muy poquitas y muy poquitos se salvan, y aquí es donde me parece, aquí me parece la gravedad del asunto, porque tal parece que el movimiento de regeneración nacional va a seguir utilizando estos vicios de la política mexicana para obligar, para obligar sentarse a sus contrincantes y sobre todo doblegar a sus contrarios en las próximas elecciones. Lo has dicho puntualmente, Luis, y me parece que hay un tema en el que todos los mexicanos tenemos que poner atención, el Instituto Nacional Electoral, darle fuerza, las garantías para que sea un buen árbitro, porque estamos viendo y estamos presenciando el uso de recursos públicos para la promoción de figuras, y ahí tenemos el ejemplo de Claudia Sheinbaum, lo ha denunciado ya Ricardo Monreal, como bien lo comentabas hace unos minutos en las notas que pasaste, pero me parece sumamente preocupante que con recursos públicos se pague, por ejemplo, el arribo a México de un reconocido consultor español para asesorarla en todo el tema de marketing político. Este consultor está recibiendo dinero público del erario del gobierno de la Ciudad de México, y esto se hace con total descaro, es decir, Morena ha empezado a perder esta vergüenza, y pues empiezan a contratar ya consultores extranjeros, empiezan a mover todo el marketing en aras de no soltar, pues obviamente lo que implica el 2024. Consultores extranjeros, mi querida Rubí, españoles especialmente, que también ya pasaron por otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica, ahí está Venezuela, ahí está Argentina, recomendaciones muy parecidas, querida amiga, para poder echar abajo a las oposiciones, a los gobiernos de izquierda, y lo presento, presento esta izquierda entrecomillada, esta palabra izquierda entrecomillada, y que a final de cuentas, pues ya sabemos en qué, en qué pararon, querida amiga. Totalmente de acuerdo, Luis, yo reitero que la denuncia que se ha hecho vía Ricardo Monreal y también vía algunos medios de comunicación sobre el financiamiento, y de dónde viene el financiamiento que está realizando, o que está recibiendo Morena, nos despierta a todos los mexicanos la curiosidad por saber más, por seguir la ruta de los dineros que hoy están avalando al partido en el poder, y que bueno, sin duda alguna, despiertan muchas suspicacias. Me parece que aquí el árbitro electoral en México tendrá que poner sumamente atención, porque es un hecho, es un hecho que en el 2024, las organizaciones delictivas tendrán la mano metida en las urnas, Luis. Ya lo vimos en las últimas elecciones, mi querida Rubí, y ahí están los resultados, especialmente en el llamado corredor del noroeste, en estados donde Morena arrasó, pero también con una implícita, evidente y ya denunciada participación de las organizaciones del crimen, del crimen, especialmente del narcotráfico. Amiga, muchísimas gracias por este análisis, por este análisis semanal. Mi querida Rubí, para quienes te escucharon por esta vía y te quieran encontrar por otras, ¿cuáles son? En todas las redes sociales, como los alquimistas del poder, en Twitter, como arroba Rubí Sorial. Y ahí te buscamos, mi querida Rubí, muchísimas gracias. Gracias. Pausa, seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos contigo, Atlixco, a través de STV, en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!